hacia Valentín Gámez, el tiro hacia la segunda, donde está José Castillo. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable, conectamos tu vida. ¡Suscríbete al canal! Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida, la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea. Detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Megacable HD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. Regreso al Parque Hermano Cerdán. Hay tres outs. Cuatro, tres y media. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace. Usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado. A través de la 1250M. La mejor. Y 98.7 Exapuebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí, internet y tablet por solo 379 al mes. Mega Red. El internet súper rápido. De regreso al Parque Hermano Cerdán. Luego la primera para la doble matanza. Así es que vinieron tantos como tres bateadores. Seis en tres y media. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. Salve un alto elevado allá por el jardín de derecho. Martín Gómez prende su radar, captura a la América y termina esta pesadilla de la novena entrada para el equipo de los Pericos de Puebla. El fly al jardín derecho, el número tres. Vienen tantos como ocho bateadores. Conectan tres imparables. Anotan dos carreras. Tenemos ocho en tras y media. Siete carreras por tres ganando el equipo de los Leones de Yucatán. Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida, la vida es más. Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia, noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Chedrawi, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable, conectamos tu vida.